Lo veían, lo veían, y entonces yo me iba a trabajar muy poco tiempo que estaban conmigo, a pesar que yo cumplía con mis responsabilidades, ellos me culpan, ellos me culpan hasta la fecha por su vida. ¿Tus hijos? Mis hijos, sí. Te culpan por su vida, pero su vida ya depende más de ellos que de otra persona, porque ya son mayores de edad, y porque además, pues yo creo que ya tienen hasta como que... la obligación de ser independientes o no, digo, yo soy profamilia y qué padre que tus hijos se queden en tu casa hasta que incluso se casen o se independicen, lo que quieran, pero si realmente no están viviendo un buen ejemplo, si no están pasando un buen momento, si lejos de ser una buena influencia no lo es, que salga, ¿no? Ellos creen que por mi ausencia, ellos creen que por mi ausencia, yo me siento muy mal, y ¿por qué? Porque ya están grandes, como dices, ya son mayores de edad, ahorita sus vidas estuvieron en la drogadicción, ¿por qué? Porque yo me iba a trabajar y el papá no estaba. ¿Cuál es el trabajo? Tuvieron a... los metí en los anexos, porque ya que de plano yo vi su drogadicción ya muy avanzada, entonces por eso me sentí culpable y me quedé, me quedé yo ahí, aunque a veces quiero irme, quiero dejarlos, dejarlos y irme, pero ¿cómo me siento culpable? ¿Una madre es responsable del éxito o fracaso de sus hijos? Yo creo que sí, porque la madre debe dar más que nada apoyo y comprensión a sus hijos. No, porque cada persona es propia de sus actos. No, pues porque cada individuo debe ir haciendo su camino, te da las bases, pero las decisiones después las tomas tú. Uf, mis hijos me culpan de su fracaso. Uy, y por qué no mejor agradecemos a quien nos haya dado la vida el poder estar aquí y si no tenemos mucho que agradecer, pues simplemente nos apartamos, hacemos lo propio y hasta podemos ayudar a esa persona que nos dio la vida a salvarse. Es que se tiene que salvar, ¿no? Sí, así es. ¿O no? Sí. Pero tú estás haciendo lo opuesto. A ver, ¿vamos a conocer a Eric? Por el olvido y los malos tratos de mis padres, caí en la drogadicción y en la prostitución. Nadie más que ellos me tiene que aguantar. No puedo sacar de mi mente los malos tratos de mi padre. Me pegaba, me sobajaba, me humillaba y ahora eso me hace ser infeliz. Mi madre nunca estuvo a mi lado. Ahora ella tiene la obligación de soportarme y mantenerme. ¿Cómo estás, Eric? Rocío, buenas tardes. ¿Mal? Sí, oye, ¿que a ti te diagnosticaron con autismo? Rocío, a mí me diagnosticaron con autismo. Sí, 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 es cierto. ¿Pero qué está aquí mi mamá? Yo la invité. ¿Por qué se está haciendo la víctima? ¿Por qué estás aquí, mamá? A ver, para empezar, bájale tres rayitas a tu nivel y aparte a tus gritos, porque con ese tono de voz no funciono yo. Traes un micrófono y te alcanzamos a escuchar perfectamente. Una, dos. Mi pregunta fue, y sí quiero una respuesta porque me llamó mucho la atención. ¿Tú fuiste diagnosticado con autismo por quién? Yo de niño tuve autismo, Rocío. ¿Cómo tuviste autismo? ¿El autismo no se quita? Rocío, desde niño me llevaron al psicólogo. ¿Perdón? Desde niño me llevaron al psicólogo. Ese es otro tema, pero el autismo es algo tratable y de hecho conozco muchos niños con autismo excesivamente inteligentes. Es como le digo. Pero no... ¿Quién la dio a un psicólogo con autismo? Siempre fue tratado. ¿En una escuela? Pues en la escuela donde iba a partir de la primaria. Mi mamá siempre me tachó de loquito. Siempre llamó al psicólogo. Siempre lo traté, al contrario. Pero los niños autistas o las personas autistas no están locos, al contrario. La verdad, pero eso me indigna, que mi mamá viene a hacerse la víctima cuando el problema es por mi papá. Que tú la aguantaste es un buen de problemas en su alcoholismo. Porque tuvieran padre. No. Porque tuvieran padre y no lo señalara. Y no lo señalara. Tengo fracasos, Rocío. ¿Qué? Tengo fracasos. ¿Tienes fracasos? Tengo fracasos en mi vida. ¿Por culpa de quién? ¿De mi mamá? Sí. Para empezar, me estás hablando con una persona para quien el fracaso no existe. Para mí son lecciones. Y las tomo como tal y las palomeo y next, lo que viene. Y cuando la vuelvo, porque vuelvo a caer en alguna de ellas y me acuerdo y digo, chin, acuérdate que no es por ahí. Pero no son fracasos. Son situaciones que nos suceden para simplemente reflexionar y cambiar solamente el rumbo de la vida. Ahora, Eric, ¿tienes cuántos años? Rocío, tengo 23 años. ¿Y tú vas, vienes, vas, vienes, vas, vienes de la casa de tu mamá? Sí. Mi mamá, como le digo, se viene a ser la víctima. ¿Por qué? ¿Y tú te vienes a hacer la qué? No, yo siempre me culpa. Mire, mira, Rocío. Llego a casa de mi mamá, si llego a casa. No, primero pregúntame lo que te, contésame lo que te acabo de preguntar. Si tu mamá se viene a ser la víctima, ¿tú qué quieres venirte a hacer, según tú? No, pues tampoco soy un santo, pero quiero que se haga responsable. Responsable de mantenerme. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23, Rocío. Ah, ¿y tú como hasta cuándo quieres que te mantenga tu mamá? No lo sé, pero no soy casado, Rocío. ¿Y? Me puede mantener. ¿Según quién? Pues no lo sé, pero me puede mantener, porque no soy casado, no le he dado nietos, no le he dado hijos. ¿Pero quién te dijo eso? Yo espero que no te lo haya dicho la misma persona que te dijo que tienes autismo, porque no es cierto. No, claro que no, Rocío, pero no se me hace justo de que ella, como le digo, cuando terminó con mi papá, conoció otra pareja. Bueno, su pareja. Y se encargaron de correrlo. Sigue sin contestarme lo que te pregunté. Ya van varias cosas. Lo del autismo, que nunca me lo contestaste. Ah, me llevó al psicólogo mi mamá, Rocío. Luego lo de la violencia y ahora lo de la responsabilidad. La violencia siempre fue con mi papá. ¿Quién te dijo que es obligación de tu mamá mantenerte a los 23 años de edad sin hacer nada? Pues a uno me ha dicho. Nadie. ¿De dónde lo sacaste? Pues no sé, es que... No, 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 aquí está. Bueno, unos amigos también me pudieron haber dicho... No, pero unos amigos también me dijeron, ¿sabes qué? Yo soy soltero, mi mamá me mantiene. Yo tengo muchos amigos y yo sí cuido mucho a mis amistades. De hecho, me junto con gente muy inteligente. Te voy a presumir uno de ellos. A la izquierda. Mario Herrera, abogado. Este amigo te puede decir exactamente, este abogado te puede decir exactamente, qué dice la ley respecto a esas obligaciones que tenemos los padres con los hijos que no hacen nada. La ley nos dice que la obligación de dar alimentos, es decir, mantener a los hijos, concluye a los 18 años siempre y cuando no estén estudiando. Si están estudiando hasta que terminen su carrera universitaria, es decir, si abandonó la preparatoria o bien no continuó la carrera universitaria, la obligación concluyó a los 18 años. Y a su viceversa dice que a partir de ese momento tú deberás de mantener a quien te dio los alimentos durante la infancia. O sea, tú tienes que pasarle dinero a tu mamá, pero no nada más tú, también tus otros dos hermanos. Porque es muy fácil juzgar y yo entiendo, puedo comprender y puedo entender por lo que ustedes pasaron. Nada padre, la vida, ¿verdad? Claro. Pero llega un momento en que si no te pareció lo que estabas viviendo, ¿qué hiciste para que eso se reacomodara? A eso voy, Rocío. Entonces, como usted dice, yo nunca hice nada bueno. Yo le cuento mi historia. ¿Nunca hiciste nada bueno? Pues es que a mis 15 años, ¿cómo le explico? Me salgo, me decidí salirme de mi casa. ¿A los 15 años? A los 15 años, tengo 23. ¿Y por qué? Yo ya no aguanté a mi papá, de plano. Yo ya no aguanté a mi papá por tanto alcoholismo y que mi propia mamá lo aguantaba, que es tu culpa, lo vuelvo a decir. Entonces, Rocío... ¿A dónde fuiste a los 15 años? A la calle, sé que se oye mal, pero ya me prostituí, Rocío. Cada quien, yo no soy quien para juzgarte. ¿Te sientes incómodo tú contigo mismo para haber hecho eso? Me siento incómodo con mis papás porque fue por su culpa de ellos. Pero no, o sea, es más importante para mí cómo te sientes tú que cómo se pueda sentir quien sea. No, o sea, ¿no te da cierta incomodidad en lo que dijiste? De los 15 a los 18 me empiezo a sentir así como que, sabes que ya no me gusta vivir en la calle, termino la preparatoria, vuelvo a regresar con mi mamá, pero en este caso digo, quiero seguir algo más, entonces me doy cuenta que también sufro otra cosa. ¿Qué? Me da como que pena decir que... ¿Por qué? Ah, porque, este, soy bisexual. ¿Y? Y, este... Eric, a ver, mira, estás frente a una persona a la que no le espanta absolutamente nadie, esa soy yo. Gracias. Tengo un profundo respeto, nada que agradecer, señor. Tenemos que respetarnos, somos seres individuales y tenemos que respetarnos los unos a los otros. Lo que tú decidas o no hacer de tu vida es tu asunto. Como te lo comento, Rocío. Yo creo que afectar la vida de otros negativamente, eso sí está mal. He tenido fracasos, Rocío, he tenido fracasos, pero me aferré. Hace un año concluí mi preparatoria. ¿Has estado en el mundo de las drogas? He estado en el mundo de las drogas, Rocío. Mi mamá llegó a meter al anexo, me intenté y lo he estado logrando, ya no drogarme. Me meto a la universidad, pero llega un chico gay en mi vida. Y te enamoras. Y me enamoré. Ese amor, les digo, el amor no conoce de sexo, ni de edad ni de nada. Déjame ir a un consejo y regreso para seguir platicando.